Bastante bien. Bastante mejor que los que esperan la vacuna, Juan Luis. Muchísimas gracias por atendernos, diputado de Vox, investigador, médico, todo lo que se puedan imaginar, precisamente, para estar en ese cargo. Dime, dime, Juan Luis. Yo también estoy esperando, pero te esperaré a mi turno. Ya, haces bien. Sí, sí, sí. Es una buena costumbre. Esto de los vacunajetas que me cuelo, es una costumbre que hay que erradicar. Juan Luis, ¿qué parte nos podemos creer de todo lo que nos dicen políticamente la señora Darias, el señor Simón? Porque sigue manteniendo a Darias que en el verano va a estar el 70% de la población vacunada. ¿Esto es posible? ¿Cómo está el ritmo de envío? ¿Hay alguna manera de cumplir ese objetivo? ¿Se lo inventan todos? Sí, es posible. Es posible. Solamente hay que vacunar cinco veces más rápido que lo que hacemos ahora. O sea, que es posible, pero me da que necesitaríamos una moción de censura que triunfase para conseguirlo. Bueno, vamos a ver. Si un gobierno ha fallado constantemente, se necesita tener mucha fe como para confiar que hay algo. Se nos está confiando. Ahora, ahora, Juan Luis. Somos muy escépticos respecto a la capacidad de este gobierno y no es nada personal, pero la señora Darias no tiene cualificaciones para esto, lo mismo que tampoco lo tenía la señoría. Juan Luis, desde el primer momento, además recuerdo la fecha, un 11 de noviembre, vosotros desde Vox planteasteis el seguimiento de las nuevas cepas. Hacer un seguimiento serológico potente, empezar a ver qué es lo que ocurría, si se incrementaba la letalidad, la capacidad de la virulencia, la capacidad de contagio, etc. Literalmente no se os hizo ni caso. El Partido Popular os secundó, PSOE y Podemos decidieron que eso no valía para nada. Ahora estamos todos con la preocupación de las nuevas cepas. Se empieza a confirmar todo. ¿Qué cosas habéis advertido que podrían haber ayudado a solventar la situación actual y no os han hecho caso? Pues casi todas. Nos falta inventar el tratamiento a los de Vox. Es decir que hemos advertimos del cierre de fronteras, del uso de mascarillas, de la ineficacia de los confinamientos, de las PCRs en origen para viajar a España, en los test antigénicos y la última, como dice usted, el señor Cuesta, el tema de la genómica. En noviembre ya nosotros, aparte de que quizás mi formación como biólogo molecular y hematólogo me ha ayudado en este sentido, solamente seguimos las indicaciones de los investigadores españoles que están haciendo un trabajo muy bueno de secuenciación. Hay buenísimos biólogos moleculares, microbiólogos y ellos pedían una red, una red estable y que no dependiese solamente de sus proyectos de investigación, que estuviese, ojo, centralizada y que también incluyese datos clínicos. Pues bien, esto lo presentamos y la siniestra, pues como siempre, aunque tenga delante un Rolls Royce, si se lo da gratis Vox, pues como son tan idiotas, pues no lo quieren. Es decir, esto es un problema que es común, nos lo enfrentamos todos los días en el Parlamento con esto. Juan Luis, ¿cuál es la explicación? Porque me imagino que para la gente en sus casas tiene que ser difícil de entender. El Easy Dizzy de la Unión Europea, les avisa, no hacen ni caso. La Organización Mundial de la Salud, lleva avisando desde enero del año pasado, no hacen ni caso. Ustedes plantean una serie de propuestas, oye, vamos a intentar controlarlo, si hay cepas en otros sitios, por favor, cierren los vuelos, cierren las fronteras a la llegada de esos vuelos porque se puede colar, ni caso. Hágan los test PCR, ni caso. ¿Cuál es la explicación? Es un sectarismo absoluto, les importa todo un soberano comino, no sé, quieren la devastación económica para implantar su agenda económica, comunista, no lo entiendo. O sea, ¿qué es lo que les mueve a rechazar todo aquello que por pura lógica tiene sentido? Mire, don Carlos, primero permítame aclarar una cuestión sobre por qué es importante los estudios genómicos. Los estudios genómicos no es más que, seguro que sus oyentes han oído hablar de las resistencias bacterianas a los antibióticos, las resistencias a las vacunas. Los estudios genómicos sirven para saber cómo cualquier microbio, que es la forma bonita de llamar a los microorganismos, microbio, de ahí microbiología, y los virus son unos microbios, cómo los microbios se van adaptando a las armas que estamos utilizando contra ellos, tanto naturales como artificiales, y van mutando y adaptándose. Por eso la genómica es fundamental en todas las ramas de la microbiología y también, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer. Por eso es muy importante esto, por eso Europa ha dicho a España que se ponga más en marcha en cuanto a la genómica. Y bueno, la segunda pregunta que usted me hace, que es una pregunta que yo al señor Illa, en una intervención en la Comisión de Sanidad, le recordé una frase de Seneca, el de Quid Protest, el que se beneficia de un crimen, el culpable es. Eso decía Seneca. Entonces, claro, a nosotros, desde el punto de vista político, nos ha parecido siempre que el tener encerrados a los españoles, amordazados, sin posibilidades de manifestarse, con miedo, es decir, sujetos a las emociones que tanto le gusta manejar al señor este, ¿cómo se llama? Iván el Terrible o Iván Redondo, Iván Redondo, que dice que hay que manejar a las personas con emociones. Entonces, en estos momentos, ¿qué tienen los españoles? Pues miedo. ¿Y a quién ha beneficiado el miedo a lo largo de toda la historia? Pues a los regímenes totalitarios. ¿Quién quiere implantar un régimen totalitario? Pues los ancho comunistas. Entonces, Quid Protest, pues no lo sé decir en latín, no me acuerdo en estos momentos lo que decía don Luchio Neo, Seneca, pero quien se beneficia de esto es el culpable. Esta es nuestra interpretación política. Pues la verdad es que es complicado encontrarle una explicación científica e incluso una explicación en términos de gestión, Juan Luis. Es imposible ser tan negligente. Juan Luis, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por entrar con nosotros. Muchas gracias, don Carlos. Cuídese mucho. A ver si nos mantenemos así en este estado previral hasta que nos vacunen. Totalmente, cuídese, Juan Luis. Esa es la postura que realmente es inexplicable.